Más de cuatro mil bomberos luchan sin descanso contra 14 incendios de gran magnitud en todo California en medio de una ola de calor extremo. De norte a sur las llamas han devorado más de 241 mil acres. Se reportan al menos nueve muertos como consecuencia de los incendios y más de 660 casas han quedado destruidas. El calor extremo y los incendios tienen en jaque a la red eléctrica y por eso más de medio millón de usuarios están bajo amenaza de posibles cortes de luz. Autoridades dijeron que la alerta flex que restringe el uso de la electricidad rige de las cuatro de la tarde a las diez de la noche, pero si el ahorro no es suficiente iniciarían los apagones rotativos programados para evitar apagones de interrupción.